Otra vez los monos en la mira, personal de Prefectura Naval Argentina allanó en la noche de este jueves 16 domicilios relacionados con la banda de los monos y detuvo a 6 personas mayores de edad en una causa por tráfico de drogas al menudeo. Entre los investigados se encuentran familiares directos de Ariel Guille Cantero, esto es lo que señalaron algunas fuentes de la causa. La redada fue horas después de los 11 procedimientos en domicilios de la zona sudoeste vinculados con Ariel Viejo Cantero, recordemos, allanado en su celda de la cárcel de Piniero. Por parte de la Policía Federal fueron los que llevaron adelante estos procedimientos. Esas medidas que reportaron el secuestro de 1.500 dosis de cocaína también incluyeron requisas en las celdas de Alexis Tartita Schneider y Maximiliano Chanchón Cantero, hijos del patriarca del clan. Nuevamente, los monos en la mira.